Desde cada una de las radios nacionales, desde cada uno de los espacios, pasando por este canal, este maravilloso canal que nos ha devuelto las ganas de mirarlo, de sentirlo, de compartirlo, por nuestra radio nacional, por TELAM, por Encuentro, por Paca Paca, por Inca TV, realmente es un orgullo y uno comparte permanentemente con amigos, con visitantes, con gente que viene del resto del mundo, ese enorme orgullo de sentirnos parte de algo distinto. A todos les habrá pasado lo mismo, a mis hijas viendo Paca Paca, disfrutando a Zamba y pudiendo abandonar ese idioma neutro con el que hablaba hace no demasiado tiempo porque solo podían ver dibujitos de Miami y ahora emocionándose con la historia de Belgrano, de Rosa, de Sarmiento, recuperando nuestra historia desde ahí. La importancia, resaltar y comentar la importancia de este acuerdo que estamos firmando hoy. Hace tiempo que veníamos trabajándolo y se nos ocurrió que era exacto hacerlo hoy. Hoy estamos cerca, digamos, hace pocos días pasados, el 25 de noviembre, el día que las Naciones Unidas han nombrado como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, recordando un terrible suceso en Dominicana. Y la importancia de sumar la perspectiva de género y el combate contra la violencia en los medios públicos. Porque parece mentira, ¿no? Pero cuando uno ve lo que es las imágenes estereotipadas, estandarizadas, comercializadas de la mujer que siguen siendo hoy mayoritaria en los medios de comunicación del mundo, uno prácticamente como le pierde noción de esto. Hay un estudio reciente que comenta, por ejemplo, que frente al más del 50, 52% de la población mundial que son mujeres, solo el 24% de las noticias tienen protagonistas a mujeres. De ese 25%, la mayoría no las tiene como expertas, por ejemplo. De cada 5 expertos que hablan en la televisión, uno solo es mujer, el resto no lo es. Uno solo es mujer y el resto no lo es. Hay un enorme sesgo que todos nosotros reproducimos casi sin darnos cuenta y vamos haciendo reproducir para adelante sin darnos demasiado cuenta de lo que estamos haciendo. Y justamente, qué mejor que firmar este acuerdo, que estoy muy contento que lo haya firmado Martín, porque va a ser su tarea desde el AFSCA, llevarlo a los medios privados, para que también los medios privados se sumen a acordar y tomar la perspectiva de género y la lucha contra la violencia y contra todo tipo de discriminación hacia la mujer como política central en la tarea. Poder hacerlo acá, justamente cuando estamos hablando de la ley. El día de ayer, Vilma Rousseff, que se confesaba amante del cine argentino, nos contaba de determinadas películas y charlaba con Cristina y hablaban de infancia clandestina, otra maravillosa película. Digo, este enorme espíritu de creatividad, de libertad, de espíritu de producción que estamos viendo, tiene que ver con esta ley. Porque todos sabemos la cantidad de nuevos puestos de trabajo en esta área que vemos todos los días. No es casual. Hay nuevas productoras, nuevas series, nuevos productos, nuevas miradas, nuevos pensamientos, que justamente la creación, la creatividad, que obviamente, finalmente, como lo decía también nuestra Presidenta, tiene que ver con los talentos individuales. Pero esos talentos individuales se nutren en su sociedad, en su pueblo, viven en una comunidad. Es en esa comunidad que hoy vemos de diversidad, de democracia, de libertad absoluta, que se puede pensar, decir, opinar lo que uno quiera y está maravillosamente bien. Es lo que está justamente por detrás de este gran renacimiento cultural, productivo, creativo, artístico, que todos sentimos todos los días. Y es precisamente de esto lo que estamos hablando. Estamos hablando de que cada vez haya más, que cada vez haya más voces, cada vez haya más expresiones, cada vez haya más miradas. Y nuestra única cuestión es que nadie en la Argentina pueda monopolizar eso. Porque los monopolios, y esto hay que decirlo, lo que hacen es achatar, es estandarizar, es pasteurizar la realidad y transformarla en algo aburrido, gris, en el cual solo una mirada vale y todas las demás no existen. Por eso de lo que se trata es precisamente esto. Es lo que dijo Néstor, es lo que dice Cristina. Que haya muchas y cada vez más voces, más diversas, más distintas, que nos critiquen más, que nos discutan más, obviamente, pero cada vez más y cada uno defendiendo sus propias ideas, sus propios sueños, sus propios valores. Yo me acuerdo hasta hace no demasiado tiempo que en la Argentina seguíamos diciendo que la ley Sáenz Peña, y desde que ahora estamos cumpliendo un aniversario, que fue obviamente muy importante, pero seguíamos llamándola la ley del sufragio universal. ¿Quién no votaba? ¿Quién no tenía derecho a votar? Todas las mujeres. Y sin embargo, durante cuánto tiempo las mujeres en la escuela, en las universidades, no solo escuchaban, sino que enseñaban que la ley Sáenz Peña era el sufragio universal, dejándose a la mayoría de la población afuera. Bueno, de esto se trata, que esto no ocurra más, que se puedan escuchar todas las voces, todas las miradas, todos los sueños se puedan plasmar y trabajar en conjunto para colectivamente seguir generando un país mucho más rico, mucho más plural, mucho más justo y mucho más igualitario. Gracias.